¡Marina! ¡Amenol! 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 ¡Eso! ¡No lo decimos! ¡Junta, que no estás! ¡Woo! ¡Vengan por aquí, vengan por aquí! ¡Amosen por en la aguda de los niños! ¡Vamos a ver! ¡Eseño, enséñame cómo es el paso! ¡Woo! ¡Babies! ¡Suyvenida! ¡Junta, que no está! ¿Dónde están mis niñas? ¿Qué niñas? ¿Qué niñas? ¿Qué estás así? Eso. Eso. ¡Qué bien baila! Mírenlo, mírenlo. Sigan el pasito. ¿Cómo baila? Mírenlo. A ver, ¿sabes? ¿Cómo se siguen los pasitos? Ven por acá, ven por acá. Eso. ¡Sala, ve! ¡Espectacular un pasito! ¡Spaidama! ¡Sala! ¡Sala, ve! ¡Sala, ve! ¡Vamos aquí! ¡Niños! ¡Hey! ¡Vanos arriba! ¡Eso! Ahora todo el mundo se prepara para el pasito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡A ver, espaldama! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Y el mamá se mejor se lleva regalos! ¡Para canasta! ¡Uh! ¡Cando sea! ¡Una gana, stop! ¡No lo sé! ¡Para canasta! ¡Era, persito! ¡Venga, 40, 40, 40... ¡Todo el mundo bailando! ¡So! ¡Una gana, stop! ¡Vanos arriba! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Eso! Los brazos arriba, chicos. Los brazos arriba. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con el pasito de los brazos. ¡A ver! ¡Mírenlo como él baila! Y uno a otro saltando. ¡Más adelante! ¡Hombradadio! Para que los chicos se veamos. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Se quedan emocionados ahí! ¡No saben qué hacer! ¡No pueden creer que su pasaje con favoritos sea que es su cumpleaños! ¡Woo! ¡Un aplauso fuerte para Spiderman!